Hola amigos, estamos aquí reportándoles en vivo desde Miami, Florida, trayéndole todo lo exclusivo, lo que está pasando esta semana en los Latin viewers, así que no se despeguen y síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. En este año, en el número de 15, con el número de 8 de cinco romanos, en el número uno de los artistas que más meses es número uno de en el de la값a patrona. Vamos a comenzar, ladies and gentlemen, Mr. J Balvin. La segunda canción de la manga de la música en Odd Latin. J Balvin número uno. Now, our next artist, the second longest running song, at number one on the Odd Latin song song album with El Pecdon. His first number one album after a ten-year hiatus, eight songs in the top ten, just came back from a huge European tour, ladies and gentlemen, Miki Dam. Yes, I can see you, you sin me, dime que pueda ser feliz y esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti. Y aca, a la izquierda, derecha, derecha, derecha. a la derecha porque me gusta por casa no nos puede poner a nosotros yo siempre digo una cosa tú no puedes esperar que nosotros críamos a sus hijos porque las novelas sacan pistola, hay prostitución hay de todo, hay armas de fuego hay infidelidad a ellos no le apuntan el tema es fácil apuntarse al tipo que tiene el tatuaje en el cuello y tiene el tatuaje en la cara, no, no, no apusa a esa gente también, las películas es entertainment, al final del día tú como papá dices bueno hijo, tú no puedes hacer eso tú no puedes hacer esto yo me meto a Google y le digo en ti te que es feo, se ve si tú no te cuidas tú puedes quedar así, oíste cuéntate bien yo tengo manera, yo no estoy con ellos todos los días entonces yo tengo que buscar la manera más gráfica para enseñar a mis hijos y cuidar a mis hijos porque no estoy con ellos 24 horas al día tú no puedes esperar que el reggaetonero cría a sus hijos y ningún artista no tenía que estar ¿pero ustedes reciben ese tipo de feedback? en todas las entrevistas siempre se empieza así pues no sabemos que el reggaetonero es una canción que no, 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 no y la misma cosa yo aquí dije, ¿será que te llevo a la luna? y luego ese, no, así yo digo pero vea, ¿dónde está la letra? ay, tú sabes que yo sigo a extrañar donde o sea, dime que bueno, pues tú puedes después de lo despacito imagino que va a haber 200,000 artistas de pop con reggaeton eso no está mal porque está mal hecho como en la llena igualita exactamente el riquillense el riquillán el perdón absolutamente pues un pop que riquillense exacto la cosa es que lo que necesitamos es que ya las canciones que vengan no sea despacito dos, despacito tres, despacito cuatro, despacito despacito ¿me entiendes? porque ya empieza a cantarse lo que he tocado con despacito o como Justin despacito 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 eso es un reggaeton al olvido star cortico cari, 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 cari cari, 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 cari cari cari, cari, cari 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 ¡Ay, yo me encantó el Dorito! Oh, we love you, Justin. Oh, Jackie, el papá. ¡Oh, my God, guys! ¡Look, we are here! ¡Oh, I'm with you! ¡Maggie! ¡Smile! ¡Nena, looking high! ¡Mario también! ¡Y Maggie! Pues aquí estamos reunidos en Miami en las conferencias a todo lo que da, ¿verdad? ¡A todo! ¡A todo! ¡Habbing aplausos! ¡Sign! ¡I got a sign, baby! ¡Me autografió!